Concluyamos, Jorge, que un tema importante que abre tu trabajo es el tema de reemprendimiento, no solamente ya pensando en el terremoto de Chile del 2010, sino pensando que nuestra región, Iberoamérica, es una región inestable, es sísmica, no solamente sísmica en lo físico, en lo geológico, sino también en lo sociológico. Para bien o para mal, yo puedo tener varias lecturas. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo tú me comentabas que un sueño tuyo es que dentro de 10 años norteamericanos lea a los autores latinoamericanos para aprender cómo formar y cómo gestionar los programas de desarrollo emprendedor. Bueno, mira, creo que tu sueño está cerca. Yo creo que cada vez hay una generación joven de intelectuales latinoamericanos. Lo hemos visto en este excelente workshop que organizó la Red de Emprendesur, con el brazo ejecutor de la Corporación Universitaria Remington. Hemos visto gran talento, gran talante y una gran necesidad, unas gran ganas de aprender. Esto es lo más lindo que puede ocurrir. Bueno, Jorge, muchas gracias. Te agradezco mucho tu sensibilidad, tu tiempo. Dejémoslo publicar, esto va a ser en el vídeo. Esta es la segunda vez que repetimos esta entrevista con Jorge. Es un viernes a las 12 y cuarto de la noche en España, viernes de los dolores, ¿cierto? Jorge está dando tiempo de su familia para esta entrevista. No puede estar viendo, está siguiendo el diálogo como si fuera una acumulación telefónica, lo cual es muy meritorio y muestra un poco su... Es tratando de imaginarme una camarita pequeña. Sí. Mario Deter, eso es muy difícil. Tú tienes que visualizar... Imagina mi capacidad de imaginar. Estoy viendo una cámara súper pequeña y yo digo esto, Mario Deter. Claro, tú tienes que imaginar el mejor perfil de George Clooney. Y ahí me tienes... Bueno, Jorge, te agradezco mucho. Queda el enlace al trabajo que han presentado la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. En el trabajo están los datos de contacto, los e-mail de los investigadores intervinientes y también de este cálido, ingenioso, talentoso, Jorge Espinosa Benavides. Te agradezco mucho, Jorge. Será hasta siempre. Gracias a ti, Mario. Saludos. Saludos. Felices Pascuas, Jorge. Igualmente. Un abrazo. Gracias.